Es indispensable la participación plena, alegre, consciente, digna, fructuosa y activa de la Iglesia. La norma que ahora acompaña con esta disposición nos lleva a la abstinencia de carne y de ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. En la liturgia universal son días de tiempo penitencial todos los viernes del año, con especial atención el tiempo de cuaresma. En torno al sujeto de la ley del ayuno y la abstinencia, se nos hace mención de aquel ayuno que obliga a todos los mayores de edad hasta los 59 años cumplidos. La abstinencia de carne todos los que han cumplido 14 años. Es necesario resaltar la ancianidad por sí sola no exime de esta ley de abstinencia. Muchas personas adultas con gran amor, con gran fervor, como empezaron un gran proceso, no lo quieren dejar. La tarea para nosotros es acercarnos con gran amor, devoción al sacramento de la misericordia en la confesión. Es necesario también mencionar que en medio de un cierto desorden que a veces vemos, sobre todo por estos días, buscar el orden. Y el orden lo da la obediencia, la obediencia también jurídica y canónica. Desde marzo de 1983, previo a una cuaresma Pascua, la conferencia del Episcopado Mexicano, conscientes de esa situación social en que viven muchos sectores de nuestros fieles y que nuestra cultura admite otros signos adecuados también para la penitencia. Disponemos que se puede suplir la abstinencia de carne, hecha a excepción de miércoles de ceniza y viernes santo. Dice la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno signifiquen especial agrado, sea por la materia, marcas, sabor o por el modo de su confección que serían los modelos. Se pide también una especial obra de caridad concreta, aquí nos ayudan mucho las obras de misericordia, las espirituales en favor de la caridad y en torno a la piedad, las corporales. Y finalmente lo pide otro significativo sacrificio voluntario. ¿Qué sería eso? Pensemos en la oración, en la reflexión ante el Santísimo, en nuestra participación en el Viacrucis de los Viernes, devociones marianas, acompañar a la Virgen de los Dolores, sobre todo en sus siete dolores, el Rosario en familia, la formación cristiana, como fuera la lectura de los documentos del Magisterio, mensaje del Papa de Cuaresma, cada año el Papa nos da un mensaje de Cuaresma, estar atentos a él. Gracias. 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 Gracias.